Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados No matarás y el que mata debe ser llevado ante el tribunal Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal Y el que lo maldice merece el infierno Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar ¿Te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda ante el altar Ve a reconciliarte con tu hermano Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario Mientras vas en camino con él No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia Y te ponga preso Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Jesús no hace la ley que sea más fácil para nosotros ¿Verdad? Porque decimos, yo cristiano oía, lleva Me hago ese amigo oía, entonces Famoso, vea Amigo oía, lleva Tome en baña de Que nos haga todo fácil Que no nos cueste nada Que no nos cueste esfuerzo Que no nos cueste sacrificio ¿Verdad? Sino que lleva al Señor el Evangelio hasta las últimas consecuencias Las últimas consecuencias que quiere decir La lucha, el empeño Tenemos que esforzarnos Tenemos que procurar verdaderamente nosotros Luchar y empeñarnos Entonces aquí el Evangelio No quiere decir simplemente Lleva seco Ayucá ser apisabe, ayucápe teime, ayucápe otro No Esa no es la única manera ¿Verdad? Como nosotros estamos matando A nuestros hermanos Sino que Lo que nosotros Tenemos que mirar Para alcanzar a vivir el Evangelio Para empeñarnos verdaderamente Y ser Hombres que viven de acuerdo al Evangelio A la buena noticia A Lo que el Señor nos está pidiendo A través de su palabra Es dar un paso un poquitito más Ir un poquitito más allá Hacia adelante Por eso les dicen No entrarán ustedes en el reino de los cielos Si la justicia de ustedes no es superior No es superior A la de los escribas y fariseos Acuérdense La ley por la ley Y después lo demás Non tocame Non tocame Eso no me toca a mí Pero no corresponde Eso quiere decir Que estamos Entre comillas Lo digo Es una blasfemia Contra la comunidad Es una blasfemia Contra la solidaridad Non tocame No me toca a mí Y entonces nos Desinteresamos Y no es eso Queridos amigos Aquí no podemos Decir nosotros eso Es decir Tiene que haber Un interés Nosotros tal vez Hemos crecido mucho Y por ciertas influencias Sobre todo Y filosóficas también De un personalismo Excesivo En donde cada uno Tiene que arreglarse Entonces donde cada uno Tiene que hacer su vida Donde cada uno Tiene que Procurar salir adelante Y los demás Que le coma michi Y sin embargo Esa no es la forma Por lo menos Ya les digo bien Esa No es la propuesta Del evangelio Así es que tenemos Que estar muy atentos El evangelio Va mucho más allá Queridos amigos El evangelio Te pide ciertamente Primero vos Pero en el sentido De que vos Llegues a esa paz A esa serenidad A esa gracia personal De entrar Primero en tu conciencia Porque sabes que La conciencia Te lo dice todo La conciencia Es tu verdadero policía Yo O el otro O el otro Lo que son externos A vos A tu conciencia Nunca te podrán decir Lo que tu conciencia Te dice ¿Cuál es mi intencionalidad? Va El hacía Yapuambe El hacía Yapuambe Y se calcula Va Esto es lo esencial Y entonces Desde aquí Cuando le dice Si la justicia De ustedes No es mayor A la de los escribas Y fariseos Quiere decir Que ustedes No pueden ir muy lejos Y comienza a darte Algunos ejemplos No matarás Y el que mata Debe ser llevado Ante el tribunal Pero yo les digo Aquí está el famoso Pero yo les digo Solo el que se enoja Contra su hermano Merece ser condenado A un tribunal Y todo aquel Que lo insulta Merece ser castigado Por el tribunal Y el que lo maldice Merece ir al infierno Por lo tanto Si al presentar Tu ofrenda En el altar No recuerdas De que tu hermano Tiene alguna queja Contra ti Deja Todo lo que tienes Tu ofrenda Sobre el altar Y ve a reconciliarte Con tu hermano Queridos amigos Vamos a pedir esta gracia Y esta es la propuesta Del evangelio La peña De la peña De la moise 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 Entonces Nos vamos a llegar A nuestro objetivo Porque esta es la propuesta Para la construcción Del reino de Dios Que así sea Que así sea